Muy buenos días a todos, muchas gracias a los medios de prensa por permitirnos esta mañana encontrarnos y por supuesto que estamos acá para ratificar nuestro compromiso desde nuestro espacio político y desde la provincia de Chaco para pronunciarnos en fuerte apoyo a nuestra candidata a presidente de los argentinos Patricia Bullrich y en este sentido venir también a presentar en la ciudad de Resistencia a los candidatos a diputados nacionales como lo es el contador Gerardo Cipollini, la doctora Carolina Meriño, Carlos Favarón y la candidata a diputada del Parla Sur, la profesora Delfina Begabez, rectora de la universidad. Y en este sentido queremos hacer una pronunciación y pedirle a los chaqueños que nos acompañen el próximo 22 de octubre para realmente poder entre todos dar vuelta a esta página que nos atrevimos el 17 de septiembre y que las cosas que soñamos, las cosas que diagramamos y las cosas que necesitamos para el Chaco necesita también el acompañamiento de un gobierno nacional con determinación, con coraje, con el desafío que seguramente un equipo como el de Patricia Bullrich puede llevar adelante. No hay otro candidato a nivel nacional que pueda garantizar el federalismo, una mirada hacia todas y cada una de las provincias, no hay otra alternativa que hoy tenga la representación genuina de 10 gobernadores de provincias de más de 500 intendentes a lo largo y a lo ancho del país, de una fuerte presencia como nunca en la Cámara de Diputados de la Nación como también en senadores y es por eso que queremos pedirle al pueblo del Chaco un fuerte acompañamiento un fuerte acompañamiento para que podamos emprender un camino de recuperación, de reparar los problemas que tenemos enfrentando una situación difícil, un estado quebrado, desbastado, un operativo retirado permanentemente vemos en estos días donde van a dejar un estado estallado, un Chaco difícil de poder encaminar y en este sentido ese acompañamiento le pedimos porque creo que tenemos la gran oportunidad de que podamos decidir inteligentemente, de que no podemos ir a un salto al vacío y fundamentalmente que ese voto sea la representación genuina de lo que los chaqueños necesitamos y acá nuestros candidatos a diputados son la garantía de la defensa irrestricta de los intereses de los chaqueños también pronunciarnos antes de dejar por supuesto mi pregunta para que ustedes nos realicen el firme apoyo de esta fórmula de gobernador y vice que vamos a gobernar la provincia a partir del 10 de diciembre el apoyo a Roy Abelardo Nikis como intendente de la ciudad de Resistencia, a todo su equipo porque creemos que de esa manera también podemos resolver los problemas y las deudas pendientes que tenemos los resistencianos con la falta de prestación de servicio, con una ciudad desbastada y en ese sentido venimos a pronunciarnos como lo hemos hecho en el día de ayer en la ciudad de Quicilipi junto a Ariel Lobey, lo estamos haciendo para que Roy Nikis después del 22 de septiembre si nos acompañan del 22 de octubre con Patricia Urbis, el 5 de noviembre tenemos la gran oportunidad de que termine una historia en la ciudad de Resistencia la pelea por el poder entre gobernador e intendente, acá junto a Roy y todo el equipo de concejales y sus funcionarios vamos a trabajar para realmente recuperar la resistencia que todos queremos muchas gracias bueno, buenos días a todos reitero el agradecimiento que ha dado Leandro a la prensa porque son ustedes el camino que nos permite estar en contacto con los ciudadanos y de esa manera que cada uno de los que el 22 de octubre y 5 de noviembre que permitan su voto, lo hagan a conciencia y a sabienda de cuál es nuestra posición decía yo en campaña que después de 40 años de democracia sentía vergüenza de tener que estar diciéndole a los vecinos de la capital de nuestra provincia que íbamos a arreglar las calles de tierra que íbamos a recolectar los residuos, que íbamos a colocar un foco, un faro, una luminaria que íbamos a limpiar los canales cuestiones que en casi toda la provincia, en municipios pequeños, medianos y ciudades son temas que están totalmente resueltos y no nos vamos a quedar en eso, en resolver una cuestión que en estos últimos 8 años ha sido una gestión con una fuerte falta de respeto al vecino y al ciudadano de resistencia no prestandole atención, un municipio totalmente desordenado y como decía Leandro, vergonzosamente pelea entre intendente y gobernador para ver quién es el que tiene más poder y el único o los únicos rehenes hemos sido los vecinos de resistencia estamos en el camino del cambio vamos a hacer un trabajo en conjunto con Leandro y con sus funcionarios para que todas las dependencias de la provincia junto con la municipalidad de resistencia resolvamos los problemas que tenemos aquí en nuestra localidad muy simple, que es lo que primero en la totalidad de las reuniones que hicimos con vecinos en la resistencia profunda sobre todo era el tema de la iluminación y la seguridad iluminación y seguridad en forma permanente y en forma conjunta y una le corresponde a la municipalidad y al otro a la provincia ¿quiénes pagaron los platos rotos hasta el día de hoy y nos seguirán pagando hasta el 10 de diciembre todos los que vivimos en resistencia? así que nosotros no solamente queremos el acompañamiento para el 22 de octubre para Patricia en la presidencia lo decimos con todas las letras queremos gobernar resistencia para iniciar un proceso de cambio serio irresponsable, austero, transparente, honesto de cara a cada vecino, junto a cada vecino, junto a cada institución porque son ellos, junto con los trabajadores municipales y el poder político lo que vamos a hacer que trabajando en forma mancomunada salgamos adelante se terminan las peleas, se terminan las diferencias se terminan los egos simplemente vamos a estar al servicio de la ciudadanía de resistencia es muy grande el dolor que siente la familia chaqueña hoy, no la chaqueña, estamos hablando especialmente de resistencia porque lo hemos vivido de cara en las reuniones cara a cara con la gente voy a dar un solo ejemplo para no extenderme hay una familia que hace 23 años aproximadamente tuvo un hijo que nació sin dos riñones en la localidad de Juan José Castelli esa familia debió trasladarse a resistencia y el gobierno en ese momento, Ángel Rosas, le dio una vivienda a hipo para que desde esa época a hoy se ha atendido acá resistencia para la diálisis permanente que tiene que tener tres días por semana eso se hizo hasta el 17 de septiembre ¿saben lo que pasó? este gobierno le cortó el transporte de los lunes, miércoles y viernes a esta familia para ser trasladado al servicio de diálisis no hay límite creen que con hacer cuadras de pavimento se resuelven los problemas pero hay que gobernar con el corazón no con ese dibujo que estaba en las paredes o en los logos se gobierna con el corazón que uno tiene por eso el pueblo chaqueño ha confiado en Leandro Hedero ha generado la esperanza y ese es el camino un fin de siglo que comienza el 10 de diciembre para recuperar y dejar de ser la provincia de Chaco la capital de la pobreza número uno y número 24 de la educación eso nos deja 16 años de gobierno del oficialismo que el 10 de diciembre se va sé que Leandro tiene una gran capacidad de escucha y un gran poder de decisión pero además tiene una cuestión que es invalorable para todos los que estamos en política y en gestión el acompañamiento de la gente y en conjunto se va a gobernar para cambiar las cosas y fundamentalmente los resistencianos han confiado plenamente en Leandro y juntos nosotros no podemos faltarles el respeto y no hacer lo que tenemos que hacer así que en ese sentido el pueblo de resistencia puede quedarse tranquilo que el esfuerzo cotidiano lo vamos a hacer durante los 4 años para mejor de todos muy buenos días a Roy y a Leandro y también a toda la mesa preguntarle más que nada sobre lo que recién estaba comentando el 60,2% de pobres hay en la ciudad de resistencia sabemos que es un problema muy grande y quería saber cuál es la pieza fundamental para que esto pueda cambiar a partir del 10 de diciembre en caso de que Roy sea el intendente de la ciudad yo creo que la primera tarea va a ser dejar de seguir cayéndonos el desafío para salir de ese 60 de pobreza en el año metropolitana va a estar dado por el trabajo conjunto del gobernador y la intendencia y los concejales y obviamente las políticas nacionales lo que nosotros vamos a hacer es de contención a todo lo que es el sector social a los defectos de paliar esta situación de pobreza pero además con un alto nivel de indigencia que es el número que nos dice de gente que no llega a cubrir la canasta básica alimentaria vamos a trabajar muy fuerte con los emprendedores con los feriantes le hemos planteado las reuniones con empresarios o con cámaras, instituciones del comercio, de la industria que ellos también aporten su idea de qué es lo que se puede hacer o que se debería hacer desde su punto de vista para generar riqueza, para generar puestos de trabajo de qué manera el municipio en el caso nuestro tenemos que tomar medidas o tomar decisiones que hagan que el comercio fluya que las oportunidades lleguen a todos los rincones es el gran desafío el gran desafío para todos los resistencianos es volver a tener la resistencia como la capital del norte como fue históricamente el faro que iluminaba al norte de Santa Fe a Formosa, al interior de Chaco a Corrientes nos hemos quedado y no solamente hemos retrocedido sino que todos han avanzado entonces el desafío es ese volver a ser la capital del comercio de la iniciativa de la innovación cuestiones que eran emblemáticas para nuestra provincia ahí el desafío lo vamos a lograr o no yo digo que sí y vamos a avanzar con mucha fuerza y vamos a demostrar en cuatro años que no solamente desde la provincia se va a lograr revertir la situación de educación lamentable que hay en la provincia de Chaco sino que económicamente vamos a superar esta situación que lamentablemente las cifras están marcando de digamos de de la gente demasiado necesitada bueno buenos días a toda la mesa David Gauna para Radio Facundo Quiroga para Leandro Esdero gobernador electo las primeras palabras fueron plantear el voto el 22 de octubre para Patricia Búlitz ¿se puede conceptualizar con la mayor síntesis posible ¿cuán diferente puede ser para usted gobernar la provincia teniendo a Patricia Búlitz de presidente o a Milley o a Maza? claramente la posición es muy muy gráfica en lo que ocurrió días atrás con las propuestas muy claras de los candidatos nosotros necesitamos una mirada de una presidente que no solamente conoce el territorio nacional sino que también acepta concibe a la Argentina como un país federal y eso realmente a quienes vamos a gobernar nos interesa muchísimo porque tiene equipo porque conoce el territorio porque tiene la determinación y el coraje para enfrentar el desafío que tenemos en la provincia de Chaco conoce Chaco conoce Chaco ha venido varias veces a Chaco eso lo diferencia claramente de otros candidatos algunos que hoy desconocen que son parte del gobierno gobiernan nos llevaron a la inflación que tenemos y sabemos cuál es el destino porque son quienes conducen el titán y por otro lado tampoco es magia ni la posibilidad de un salto al vacío porque en la provincia de Chaco tenemos mucho que repararse preguntaron los chaqueños qué vamos a hacer con los hospitales inconclusos frente al planteo de una obra pública que no se debe sostener si no es solamente por la inversión privada se imaginaron la posibilidad de conectar el impenetrable chaqueño se imaginaron la posibilidad de tener vivienda a los sectores que necesita de que la salud cure a los sectores más vulnerables eso lo garantiza Patricio no hay otro candidato que lo pueda garantizar nosotros necesitamos que la escuela más profunda la escuela más alejada del profundo impenetrable tenga la posibilidad de que nuestros chicos puedan estudiar y que no se les cierre la puerta porque no pueden ganar el roche estas cuestiones realmente son importantes para los para los chaqueños nosotros le estamos pidiendo a la gente que nos acompañe estamos pidiendo a la gente que fuertemente haga el compromiso de responsabilidad frente al voto del 22 de octubre porque es un voto de muchísima conciencia pero de una alta responsabilidad claro que nosotros tenemos un plan para realmente la pregunta anterior se refería a la pobreza y lo que primero tenemos que hacer los chequeños desde el gobierno y todos es admitirla no esconderla como se ha hecho en este tiempo si nosotros reconocemos los problemas vamos a poder solucionar los problemas y entendemos que muchos de los problemas que tenemos los vamos a poder resolver claramente si Patricio es la presidenta buenos días para la mesa para el doctor Leandro sus palabras hablaban de estado desbastado operativo retirada se ha conocido en concursos para incorporación a la lotería chequeña ayer a la policía la consulta tiene que ver que en este tiempo que pasó de la convocatoria o la reunión del equipo técnico entre el gobierno saliente y el entrante obtuvieron algún tipo de información que les permita saber cuán complejo va a ser el escenario que se van a encontrar el 10 de diciembre si hay está avanzado ya en función de eso ya algunas auditorías más allá usted en su primera intervención hablaba de empresas públicas el CHE el Sarmel si van a avanzar también con el SES bueno primero decirle que nosotros antes de las elecciones habíamos solicitado que deba haber una transición ordenada en el gobierno porque creemos que eso los chequeños tenemos que naturalizar y la democracia tiene que recuperar traspasos responsables conociendo lo que está y cómo se va a encontrar el gobierno que viene lo cierto es que hemos tenido una reunión con el gobernador hemos solicitado este informe la actual vicegobernadora electa se reunió con la vicegobernadora en ejercicio y los equipos efectos de plantear informes que necesitábamos algunos de ellos comenzamos a recibir pero en paralelo pasa esta situación que realmente nos encontramos todos los días no solamente con compromisos a a 2030 no solamente con compromisos a a muchos años por delante sino también nos encontramos con problemas de que falta la taza de leche en muchos de los comedores escolares que falta la atención a quien hoy depende de una obra social y no tienen los medicamentos para atender a mi me pasó un caso particular tuve que recibir a una persona cuando volvía de Buenos Aires que volvía con su niño en brazos porque no podía continuar con los tratamientos por las deudas que tiene el INSEM en Buenos Aires entonces el problema es mucho más grave del desastre que nos van a dejar el problema es la irresponsabilidad de ir generando hacia adelante un estado comprometido donde realmente nos va a costar muchísimo ordenar yo simplemente quiero llamar a la reflexión porque el compromiso era justamente una transición ordenada y esto quiero aclarar a todos los chaqueños acá no hay un gobierno de transición acá no se gobierna la transición acá los que gobiernan lo tienen que hacer hasta el 10 de diciembre y nosotros asumimos la responsabilidad pero creo pero por una cuestión ética por una cuestión moral de interpretar el mensaje de los chaqueños el 17 de septiembre donde dijeron que no se despilfarra más el dinero que quieren las empresas públicas ordenadas que quiere un estado que resuelva los problemas me parece de total insensibilidad por ejemplo parar la obra del hospital de Quisilipi no solamente donde la gente se tiene que ir a curar sino también donde están los que curan que están imposibilitados de trabajar y con la incertidumbre de qué va a pasar con ese hospital la situación es más grave de los compromisos financieros que nos están llevando porque con la salud de los chaqueños no se juega porque la necesidad del hambre de los chaqueños no se juega y esto simplemente creo que es un llamado a atención a todos los chaqueños nosotros venimos con muchísima determinación y con muchísima confianza a recuperar el Chaco nosotros decíamos que era recuperar no queremos utilizar la palabra refundar el Chaco porque eso significaría después de lo que estamos viendo durante estos días y ustedes son testigos los chequeños son testigos de lo que está pasando en cada una de las jurisdicciones la verdad que lamentamos nosotros hemos confiado plenamente en esta transición porque creemos que de esa manera debe ocurrir y esperamos también que del gobierno provincial se tome la responsabilidad del caso buen día buen día Fernando Maffé para Alfa Contenido la pregunta es para Roy Likis y para Adelio ¿se van a investigar los gastos de la legislatura del dinero que está gastando él y cuesta y lo mismo y lo mismo Roy Likis los 20 o 30 recitales con el automobilismo los fideicomisos de la municipalidad para los dos específicamente el tema de la municipalidad lo hemos dicho claramente en la previa a las primarias y posteriormente de que vamos a ser las autorías integrales de todas las áreas de la municipalidad una por una a los efectos de no solamente deslindar responsabilidad sino fundamentalmente para que el pueblo de resistencia sepa en qué condiciones están las arcas de la municipalidad en funcionamiento obviamente en caso de ameritar enviar esto al tribunal de cuentas a las auditorías o a la justicia si correspondiese y agregamos en ese momento también pensando en que hay que ir hacia adelante que nos íbamos a poner de espalda al pasado sin olvidarnos y mirando hacia adelante porque hay que empezar a trabajar para cambiar las cosas pero el tema de las auditorías van a ser integrales profundas a los efectos de que se sepa donde hemos quedado obviamente que yo debo aprovecho esta oportunidad que están todos ustedes para agradecer infinitamente a todos los trabajadores municipales que en forma anónima en forma personal reservada en secreto con mucho miedo nos ha hecho llegar muchísima información desde adentro de la municipalidad cosa que nuestros concejales que han pedido a través de resoluciones de notas personalmente llamados telefónicos no han logrado un solo informe por eso tiene que saber el pueblo de resistencia que muchísimos empleados municipales están digamos en este sentido aportando datos para que nosotros tengamos una idea medianamente acertada de cómo está la situación pero la pregunta concreta que has hecho vamos a hacer una auditoría integral y como un colega tuyo en una oportunidad nos dijo si nos íbamos a animar a mandar a la justicia lo que haya que mandar nosotros no nos animamos ni nos desanimamos simplemente vamos a hacer lo que corresponde si tiene que ir la justicia la justicia el tribunal de cuenta y si estas auditorías demuestran que no hubo absolutamente nada le viene bien a los actuales funcionarios para que no se malinterprete su gestión significa que la transición no deja de lado las auditorías que vamos a hacer en el gobierno por un lado está el proceso de transición que queríamos que sea ordenado porque eso también prestigia jerarquiza y le puede volver a dar valor a lo que la política hizo de desgastar al sistema democrático nosotros vamos a hacer las auditorías correspondientes a partir del momento que asumamos el gobierno y en este sentido también decirles que hay muchas cosas que poder avanzar en este tiempo se habló mucho y a través de un caso que fue resonante en nuestra provincia de que había una raya y que de esa raya para adelante se iban a comenzar a hacer las cosas bien pues nosotros también de esa raya para atrás vamos a investigar buen día gobernador Endero el gobernador Niki María Norián que para el sitio de radio de la sección de noticias para Leandro Endero esta semana se presentó el presupuesto la actual gestión quiero saber si usted ha tenido la oportunidad de verlo o su equipo o sus compañeros de bloque si le sirve para lo que va a ser su gestión a partir del día de diciembre y para Roy Niki en su recorrida los vecinos piden seguridad iluminación por supuesto pero también piden el tema de tránsito cómo va a solucionar el tema de tránsito y sobre todo la atracción a sangre bien respecto al presupuesto si fue un compromiso que hemos hecho que se envía a la legislatura pues eso tiene plazos legales el mes de septiembre debería tener el ingreso y se dio en este sentido el bloque de diputados de nuestro espacio político también como nuestro equipo técnico lo está analizando y también lo que pretendemos es en el mes de noviembre ya ha pasado la instancia inclusive de las elecciones poder ingresar el proyecto de modificación de la ley del ministerio en el cual de esa manera también poder hacer los ajustes necesarios para tener el presupuesto a partir del 10 de diciembre bueno con respecto a tránsito que es un caos obviamente que vamos a trabajar en ese sentido y en esto también debo agradecer a personas que no son de la municipalidad ni han trabajado en nuestros equipos que han acercado interesantes trabajos muy profesionales de que es lo que habría que hacer en resistencia más la experiencia que tienen los trabajadores municipales en este sentido obviamente que vamos a avanzar yo hoy me limité bastante es decir las cosas que haríamos los reclamos de los vecinos son no digo que infinitos pero casi y muy repetidos a ver por ejemplo el tema de transporte de pasajeros que cambian de recorrido porque las calles no están en condiciones o el tema de no arreglar las calles si una ambulancia decía yo en plena campaña lograba entrar a un barrio por una emergencia médica no se sabía si esa ambulancia iba a poder salir es decir todas estas cuestiones digamos de las cuestiones básicas de la municipalidad se van a atender y las que tengamos que trabajar en conjunto el tema del tránsito es un tema no menor hay varias propuestas que se están evaluando a los efectos de arrancar lo antes posible y obviamente que va a haber también prueba y error hay cuestiones que se han planteado en otras ciudades y que bueno las vamos a evaluar y vamos a avanzar y el tema de tracción a sangre vamos a cumplir con las ordenanzas y las leyes vamos a eliminar la tracción a sangre de la ciudad de resistencia porque existen las leyes el tiempo que nos lleve pero nosotros vamos a tener una posición firme no vamos a salir a hacer o a prometer planes que lo ha hecho la municipalidad lo ha hecho la provincia de que iban a digamos a ser listados de cuánta gente hay iban a prometer motovehículos efectos de reemplazarlos vamos a atender obviamente la parte humanitaria de las personas o las familias que viven de eso pero definitivamente la tracción a sangre tiene que desaparecer de la ciudad de resistencia buen día buen día buen día de la mesa yo le abro lleno de radio marinas argentina y radio resistencia la pregunta para el gobernador electo edero sabemos de lo que está sucediendo usted bien lo dijo que pararon obra en el interior acá en resistencia es una cosa de magne de lo que está sucediendo que están desarmando obras están desarmando hospitales cuál va a ser el camino para llegar a profundidad porque esa plata que se está tirando en este momento no es de los gobernadores o los funcionarios salientes sino del pueblo cuál va a ser el camino señor gobernador defender los intereses de los chaqueños claro que todo hospital cada una de las obras es producto del aporte y del esfuerzo de los chaqueños en ese sentido nosotros no solamente vamos a auditar vamos a controlar sino también que frente a cada una de estas situaciones hay responsables y esos responsables deberán dar explicaciones hay directores hay responsables hay funcionarios y en ese sentido tenemos la firme convicción de que las auditorías van a responder a estas situaciones buenos días Diego Vito para el gobernador electo Leandro Esdero hay varios sectores de trabajadores como por ejemplo médicos residentes docentes que han solicitado o que están solicitando públicamente reunirse con la gestión entrante ¿desde cuándo va a comenzar a recibir a estos sectores o si va a poder avanzarlo desde el fin de diciembre gracias bueno decirles primero que nosotros tenemos que tener información que evidentemente nos está faltando de parte de este gobierno por otro lado estamos frente a decisiones importantes no solamente en el orden municipal sino que en el contexto nacional que eso también cambia rotundamente la posición de cada una de las provincias argentinas por la diferencia de los proyectos políticos que se van a poner a consideración y nosotros creemos que corresponde fundamentalmente con un respeto institucional también a quienes están gobernando no generar reuniones anteriores yo lo he planteado no solamente con algunas instituciones con algunos gremios con algunos sectores sino también hasta con los mismos propios intendentes electos en la provincia de Chaco terminando el proceso que hay que terminar para poder desde el respeto también comenzar una etapa nueva en la provincia de Chaco y comenzar a respetar las cosas como son acá nosotros consideramos que este gobierno debe hacer bien las cosas hasta el 10 de diciembre no comprometer lo que está comprometiendo y en ese sentido después nos reuniremos con todos los sectores buenos días Laura Cantero de Chaco TV consultarle al gobernador electo primero si está prevista próximamente alguna visita aquí a la provincia de Patricia Bullrich y por otro lado consultarle si tiene alguna posición con respecto a el concurso en el cual se anotaron 15.000 personas que estarían listas para rendir en un pase a planta esto bueno fue estipulado meses atrás si tiene alguna posición con respecto a esto que se sigue desarrollando y preguntarle también a Roy Nicky sobre cuál es su visión y sus proyectos con respecto a los barrios más alejados del centro por ejemplo barrios después de la soberanía donde históricamente los vecinos reclaman que muchas veces no llegan los servicios municipales bueno a momento Patricia Bullrich ha estado hace dos semanas en la provincia de Chaco acompañándonos en este hecho histórico de poder dar vuelta a la página en nuestra provincia y lo ha hecho en otras oportunidades la verdad que no tenemos información todavía en materia de agenda pero si tenemos un compromiso todos y cada uno de los dirigentes yo me he reunido con intendentes electos con intendentes en funciones para profundizar nuestra campaña electoral en la provincia de Chaco territorialmente una fuerte presencia en los 70 municipios porque creemos que los chaqueños realmente tenemos que acompañar a quien nos va a dar esa mirada especial a los argentinos y a la determinación y coraje que se necesita para poder gobernar respecto al llamado concurso lo que no tenemos en claro al día de hoy es si el concurso es abierto nadie puede informar eso un segundo la actividad la actividad de la municipalidad de resistencia va a ser en todo el territorio y fundamentalmente en los lugares que han sido los más desprotegidos y marginales hasta la fecha de hoy en los últimos ocho años lo hemos recorrido hemos hablado con los vecinos durante los últimos tres meses hemos conocido como lo digo la resistencia profunda y realmente el nivel diría hasta de resignación de muchos vecinos de ni siquiera tener la fuerza para reclamar sino simplemente pedir si se les puede dar un poquito de atención la tenencia a la tierra la llegada de los medios de transporte la falta de posibilidades de tener seguridad la iluminación es una cuestión que está totalmente falta en gran parte de resistencia y cuando vos hablas del sur de resistencia más allá de la soberanía acá a pocas cuadras de este local hay lugares que son prácticamente impenetrables una falta de respeto a la condición humana en que viven muchos resistenciados vamos a meternos en todos los rincones de resistencia lo vamos a hacer para que junto con los vecinos podamos ir resolviendo las cosas hay muchas de estas que no representan gasto o inversión económica simplemente sentido común humanitarismo eso es lo que vamos a hacer nosotros vamos a estar no mucho tiempo en la oficina y lo lamento para quienes van a golpear a ver si lo vamos a atender los funcionarios del intendente los funcionarios de la municipalidad de resistencia van a tener que ser todo terreno van a tener que estar junto a los vecinos para dar la respuesta si se puede responder favorablemente se lo va a hacer pero también poner la cara en caso de que no lo podamos hacer porque no tenemos las posibilidades en ese momento pero decirles no desconocemos el problema y vamos a seguir trabajando para resolverlo buen día Alejandro Vargas de Checo Online bueno gobernador electo en principio felicitaciones y hablo de operativo retirada que observó y va a hacer las denuncias correspondientes lo que observaron lo que observaron los chequeños es lo que pude observar pudimos observar que a partir de las elecciones pasos y después ratificando el resultado del 17 de septiembre parece que en la casa de gobierno es tan fácil de biome para firmar decretos están muy generosos cosa que no lo han hecho anteriormente con una precarización calopante durante los últimos años y dejando realmente olvidados muchísimos sectores y ahora pareciera que se quiere solucionar absolutamente nada de manera parcial en algunos de los casos y de manera irresponsable en otros de ellos para el X ¿qué va a pasar con el sistema de colectivos? hasta hace pocos días había paro a partir de las 21 horas ¿qué va a pasar para el vecino? dos o tres cosas la primera es como responsabilidad de la municipalidad tener en condiciones las calles en donde se hace el recorrido a los efectos de que no haya vecinos que se encuentren con que el cambio introspectivo de recorrido haga que tenga que caminar tres o cuatro cuadras más de las que tienen que caminar hoy la responsabilidad de la municipalidad en cuanto a la frecuencia de los colectivos la limpieza y la buena atención esto es lo que nos compete a nosotros obviamente que hoy hay una una institución que es provincial que la digamos todo lo que es el transporte interurbano de Barranquera Fontana Lilea y Resistencia está integrado y si hay paro obviamente que será por cuestiones de recursos esperemos que el gobierno provincial y el gobierno nacional con los subsidios que tan graciosamente hace en números sumamente importantes para la capital federal también a partir del 10 de diciembre los recursos que ponga el gobierno nacional sean más federales con respecto por lo menos a este punto y otros obviamente y desde la municipalidad nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer así que en ese sentido creo que más allá de la realidad de hoy no estamos de acuerdo de los cambios y recorridos que hay ustedes saben bien que hubo licitación hubo toda una campaña de colectivos nuevos que no tenían patente realmente algo vergonzoso cuando un privado un vecino un ciudadano de Chaco para circular tiene que tener la patente se llegó hasta la falta de respeto de decir nosotros somos el poder nosotros somos los que mandamos entonces podemos poner vehículos públicos sin patente desde la municipalidad nosotros vamos a trabajar junto con el gobierno de la provincia para normalizar y garantizar y exigir a las empresas prestadoras del servicio que sea de la mejor manera posible y cumpliendo con los horarios y yo hago mucho hincapié en la limpieza de los colectivos muy bien última pregunta bueno hola ahora buenos días Bernardo Jiménez diario época radio 12 de la ciudad de Corrientes mi pregunta específica es a usted le toca es negro gobernar la provincia junto con un quizás compañero de militancia de la franja morada en Corrientes y a usted Rodniki si le va a tocar cogestionar con Eduardo Tassano un área metropolitana de casi 2 millones de personas ¿qué planes y qué políticas de integración de ambas capitales y de ambas provincias manejen y de qué están hablando con las autoridades correntinas? bueno decirte que por supuesto creemos en el trabajo conjunto y en repotenciar el trabajo de nuestra región y dentro hemos avanzado ya de manera conjunta conversaciones con el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés por supuesto me une años de conocerlo no solamente en lo personal sino en la vida política y de la misma manera hemos conversado con Maxi Cullaro quien es el gobernador electo de Santa Fe en la necesidad de articular políticas públicas que tengan que ver con el crecimiento y el desarrollo de la región logrando mayor conectividad poder emprender el pedido y la solicitud de obras trascendentales para la región fíjense lo que les pasa a los correntinos con la autovía que la tienen paralizada hace un montón de tiempo y que para nosotros realmente es de vital importancia para el corredor bioceánico que en ese sentido también tenemos que repotenciar la posibilidad de la construcción de la autovía entre Macallega y Ateray y en ese sentido apostar al crecimiento y el desarrollo de nuestra provincia pero necesariamente las obras como el tema de bajos submedienales que lo vamos a hacer también en el trabajo articulado con Puyaro y con el gobernador de Santiago del Estero necesitamos también el abordaje de otros temas como el flagelo por ejemplo del avance del narcotráfico en nuestro país debemos articular el trabajo conjunto de los límites entre cada uno de las provincias y en las que estamos en zonas fronterizas también trabajar con Gendarmería con el Ejército con Policía Federal porque realmente es un tema que nos preocupa y que la seguridad debe estar garantizada también en el trabajo mancomunado más allá del trabajo que haremos con todos los gobernadores del Norte Grande que coincidimos en la inmensa responsabilidad y tarea que hay de planificar los territorios no como territorios aislados en los cuales vamos a ser representantes sino también en el territorio conjunto que es uno solo que de esa manera se logra el crecimiento y el desarrollo de la economía de la producción y fundamentalmente los servicios que necesitamos en la provincia y decirte por supuesto que lo voy a acompañar a Roy Miquis en este trabajo articulado que tiene que tener los dos conglomerados más importantes que tenemos como el Gran Corrientes y el Área Metropolitana de Resistencia donde conviven más de un millón de habitantes y en ese sentido creo que hay políticas muy claras esto es como desconocer algo que veníamos planteando hace mucho tiempo y creo que es necesario también más allá de la independencia que tienen los municipios en el Área Metropolitana por ejemplo aquí que solamente a veces nos separa una calle como dice esa canción sino que debemos también tener políticas en materia de habilitaciones comerciales de transporte unificadas me parece que es necesario que la normativa vaya adecuándose de manera tal de que los territorios que son compartidos circunstancialmente son vividos por la gente de una sola manera así que voy a acompañarlo claramente en un ejemplo que nos fuimos a ver juntos con Roy que por ejemplo en materia de seguridad es la necesidad de trabajar articuladamente como lo ha hecho Eduardo Tazano con Gustavo Valdés para la iluminación de corrientes que dicta mucho de lo que tenemos aquí en la ciudad de la resistencia varias cosas yo debo agradecer al intendente Tazano porque hemos tenido varias charlas pero destaco dos cuestiones que la decía al final de año el tema de la incumbenación es una cuestión que le pregunté porque obviamente había recorrido corrientes de noche sin que él sepa con un paquiano para no perderme en los barrios de corrientes no en el centro y me llamó la atención el nivel el buen nivel de iluminación que tenía esa ciudad es una de las cuestiones que le planteé y la otra el tema de la no solo la recorrección de residuos sino la disposición final de residuos en lo que ellos habían avanzado así que en ese sentido entre otras cosas recuerdo y esto como una anécdota que él iba cuando yo le planteo el tema de la iluminación después de haber obviamente hecho ese recorrido que manifestaba recién que él iba a inaugurar cordón cuneta con ripio a los barrios y la gente cuando lo saludaba le decía gracias por la iluminación es decir eso estaba en consonancia con la demanda que había en la ciudad de resistencia que es igual el tema de la iluminación junto con el tema de la seguridad ya que contar con el intento de la salud obviamente también se puso a disposición para colaborar en las cuestiones que ellos han avanzado bastante en cuanto al manejo administrativo de la municipalidad y en dos cuestiones básicas como yo decía el tema de la inversión pero fundamentalmente nos interesaba el trabajo que vamos a hacer para la cuestión de recolección de residuos y la inclusión final gracias 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 gracias